A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. Mujer y drogas. Es un tema duro, es un tema difícil, pero es un tema real. Es algo que estamos viendo cada vez más a mujeres de todas las edades. De involucrarse en todas las adicciones, que es el alcohol, las drogas, el tabaquismo. Pero vamos a platicar el día de hoy por qué se ha incrementado y cuál es la diferencia muchas veces de motivos que llevan a una mujer a caer en un estado de adicción y sobre todo qué podemos hacer para salir de él y prevenirlo. Yo estoy en la Ciudad de México, son las 11 de la mañana en California, las 9. Y en la Ciudad de Nueva York, las 12 del día. Y un agradecimiento muy especial a todo el equipo de producción, Osvaldo, que anda por ahí, ¿verdad? Checando que todo esté funcionando muy bien y que tú y yo podamos estar el día de hoy, estos momentos en este programa, reflexionando, viéndonos, escuchando. Y hablando de conexión, te puedes poner en contacto conmigo por varias formas. Una de ellas es mediante la aplicación de Guadalupe Radio, que vas a donde dice Contáctanos, cabina de radio y televisión, y puedes enviar mensajes de voz. O bien a través de mi Facebook, Lucía Leorreta Oficial, o bien en mi mail, Cervantes.lucia.gmail.com. Cervantes va con C, B, chica y S. Mujer y drogas. Fíjate que, qué tema tan duro, créeme que lo pensé mucho, dije, ¿qué haré? Lo tocaremos, le dedicamos un programa. Y por supuesto dije, sí, hay que dedicárselo porque es una realidad que existe. Si nos vamos, ¿verdad?, a los estudios, a las investigaciones, sobre todo a las estadísticas, no nada más de países como México, Estados Unidos, sino a nivel mundial, pues el abuso de lo que es el alcohol, las drogas, el tabaco, se ha incrementado considerablemente. Y esto ha sido también en hombres y en mujeres, o sea, involucra a ambos. Y tenemos, por un lado, un gran bombardeo de información, de publicidad, en donde constantemente, pues están recibiendo esos mensajes de consumo, o mensajes de cada vez las drogas son más fáciles de obtener. Hay drogas ya cada vez más legales, otras que son ilegales, la disponibilidad es más fuerte. Y sí está comprobado que tanto para hombres y mujeres, cualquiera de los dos, la edad en que más vulnerable es, es durante la adolescencia. Pero también te sorprenderás, ¿sí? La cantidad de mujeres que después de la adolescencia, 30, 40, 50, 60 años, tienen una dependencia a diferentes tipos de drogas, y es lo que vamos a ver. ¿Y qué sucede? ¿Por qué me vas a decir, oye Lucie, por qué decidiste hablar exclusivamente de mujeres? No quiero decir que no sea un problema general, por supuesto, que también afecta mucho a los hombres, pero nos vamos a dedicar exclusivamente a qué nos sucede a nosotros, por qué hay mujeres que recurren a estas adicciones, cómo la sociedad lo ve. Porque cuando en la familia hay un miembro varón, por ejemplo, con algún problema de drogas, pues inmediatamente, ¿no? La mamá, la hermana, la esposa, se va a encargar de convencer, de solicitar tratamiento para ese hijo, para el esposo, para el hermano, ya que históricamente, el papel de nosotras las mujeres ha sido el de cuidar y de proteger a los otros. Pero, ¿qué pasa? A ver, pregúntate. Cuando una mujer es la que tiene un problema de adicción, ¿tendrá que dejar de participar en la vida productiva? ¿De qué manera va a enfrentar ese estigma social? O la etiqueta que le dificulta pedir ayuda oportuna. O sea, la mujer generalmente, y eso lo digo generalmente, no digo en todos lados, pero sí te puedo decir que en la mayoría de los países de la sociedad, es más estigmatizada, ¿sí? Por la sociedad, por la familia, por la pareja, por los hijos, porque es considerada, muchas veces se le cataloga, ¿no? Como una viciosa, como incapaz de cumplir adecuadamente su rol de mujer, por lo que es rechazada por la familia y la sociedad. Muchas veces, ¡ay, sí, mira, ese es medio borrachito, tiene un problema de alcohol! Pero la mujer es una viciosa, no puede con su vida, ve nada más, o sea, se le estigmatiza muchísimo más. Y bueno, sabemos, ¿no?, que durante, sobre todo el siglo pasado, toda la comunidad científica realizó, y siguen realizando, ¿verdad?, estudios científicos que demostraron que las drogas, y vamos a hablar de algunos tipos de drogas, afectan definitivamente el funcionamiento normal del cerebro. ¿Por qué? Porque generan fuentes, fuertes sensaciones de placer, y tienen efectos duraderos sobre el metabolismo y la actividad cerebral. O sea, es algo que te va a afectar de por vida. Y claro que estos hallazgos, y eso a mí me tocó, ¿verdad?, vivirlo todo al final del siglo pasado a ti también, han hecho que podamos entender, ¿no?, que la adicción a las drogas es un trastorno crónico, que está sujeto a recaídas, y que dejan atrás, ¿sí?, a veces ese concepto de que la persona que era adicta tenía un carácter débil, que no tenía fuerza de voluntad, y se ve, ¿sí?, y se ha dicho, ¿no?, que la adicción a las drogas es una enfermedad, y es una enfermedad que necesita, ¿verdad?, ser atendida de inmediato. Entonces, ¿qué pasa, no?, esto interviene en muchos factores biológicos, psicológicos, culturales, sociales, o sea, no podemos decir, y yo siempre te lo repito aquí, cada persona, pues, es un caso único, ¿sí?, pero aquí vamos a hablar, pues, de consejos, de sugerencias que nos ayuden a todos, ¿sí?, y a todas. O sea, lo que hablamos aquí son cosas que se han estudiado, pero cada caso es un mundo. Y al hablar, ¿verdad?, de lo que es las mujeres y las adicciones, ¿sí?, es un hecho y una gran tristeza que las mujeres están consumiendo drogas cada vez más, en diferentes etapas de la vida, ¿sí?, y no sólo cuando se sienten deprimidas. Es significativo el número de mujeres adolescentes, que cada vez a menor edad comienzan a drogarse. También se observa que las mujeres adultas están consumiendo cada vez más. Y los motivos, ¿sí?, por los cuales se inicia la adicción son casi siempre dos, ¿sí?, uno de ellos es la recreación, es decir, mucho esto es en la adolescencia, al experimentar con el grupo de amigos, y el otro, fíjate, que es muy, por eso separé hombres y mujeres, que es característico de las mujeres, es para mitigar el dolor emocional, ¿sí?, muchas veces las mujeres lo hacemos mucho más por la parte emotiva. Y es una realidad, ¿no?, que la drogadicción es un fenómeno dinámico en el que intervienen muchos factores, no sólo el propio individuo, sino también el ambiente social y familiar, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es bien importante que entendamos, y más, por ejemplo, si tú tienes hijas adolescentes, mujeres, o, ¿verdad?, si tú estás pasando ahorita por un momento difícil, en que a veces recurrimos, y vamos a ver a cierto tipo de drogas, vamos a llamarlas así, para hacer un lado, ¿no?, el problema que estamos viviendo, la situación emocional. O sea, hay que entender la dinámica de la mujer, que esa droga está ligada muchísimo con los nuevos papeles que desempeñamos en la sociedad. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio. Registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.